El departamento de producción de este programa, a ver qué nos dicen esas imágenes. Ahí está el transporte, ¿verdad? Sí, 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 ahí está. ¿Cómo está? A ver, si me puede mover esa cámara un poquito, yo se lo agradeceré. Ok. Ahí se apagó el monitor. Ahora no vemos nada. Ahora no vemos nada. Bueno, las imágenes tienen que ver básicamente con... Ahí están, con el transporte. El tema de la desescalada que ha abierto, ¿verdad? La posibilidad del transporte público. Y la idea es que de mañana tiene interés de verificar cómo se está desarrollando. Mire, mire, mire ese vehículo que es un vehículo público. Salió una persona. No se ve si tiene... Bueno. Los vehículos públicos están... Parece como que no tienen mucha gente. No. No se ve mucha gente. Ahí se ve, déjame ver, ahí van tres. Ahí van tres. Tres detrás. Tres detrás y uno delante. Bueno, tú dices que con tres detrás puede funcionar el asunto si tienen macarilla. Sí, todo el mundo lo quiere. Lo ideal es que vaya uno adelante y dos detrás. Exacto. En cada lateral. Pero ahí vemos que van tres. Cuando se montan tres y son corpulentos, se pegan prácticamente uno del otro. Bien. Bien. Aunque normalmente ya le montan cuatro detrás. Sí. Cuatro personas. Ahí está cómo se ve el tránsito. Sí, esos son los bancos. Ahí está el banco. Que no entiendo por qué esas filas tan largas en el banco de reserva. Parece que ellos no han logrado diseñar una estrategia para bajar esas filas. No sé si pudieran hacerlo vía una consulta previa, una cita, pero sería lo más prudente que ellos lo hagan de manera... Porque veo unas filas terribles en la calle, la gente aguantando sol. Y creo que pudieran buscar ellos la forma de mejorar eso. Bueno. Ahí estamos viendo el tránsito. Sí. El tránsito ha ido mejorando, ha ido en aumento. El tema de la desescalada es que siempre se ha tenido el temor de que haya un rebrote. Sí. Y de hecho, cuando tú ves los números, tú te das cuenta que los números son más altos. Sí. Lo que está bajado es la letalidad. La letalidad. Pero los números del contagio han sido más altos. Antes teníamos doscientos y pico contagiados diarios. Ahora tenemos más de trescientos. Así es. Y eso... Incluso se ha visto cifras de cuatrocientos, casi de quinientos contagiados diarios. Exacto, casi de quinientos. En algunos días han ocurrido casi cuatrocientos, casi quinientos contagiados, es cierto. Así es. Entonces, es lo que significa. Y esta parte yo de verdad que no la entiendo porque se supone que si estamos usando mascarilla y estamos tomando medidas, debería haberse reducido el número de contagiados. Sin embargo, continúe en aumento. Ya vamos para veinte mil contagiados, diecinueve mil y tantos. Y es posible que esta semana pasemos la barrera porque aparentemente entre diarios está entre doscientos y cuatrocientos infectados, lo que significa que en esta semana pasaremos con muchos números la barrera de los veinte mil contagiados. Lo que sí, como ya tú decías, ha bajado la tasa de letalidad y eso es importante. Aunque antes de ayer murieron once. O sea, que no significa esto que nos descuidemos. A veces sube a trece, a once, a veces no se muere nadie, a veces se muere uno. Hay que tratar de mantenernos. Hay que mantener la guardia. Claro. Arriba, no podemos bajar la guardia. Porque la verdad que la situación se ha ido, ¿verdad? A pesar de que hemos estado abriendo. Pero también hay mucha gente que hace esto. Sí. Entonces, se quita la mascarilla, la pone en la barbilla. Y también, al estar en la calle, también hay un problema y es que los niveles de higiene, lavarse las manos, no son tan a menudo. Frecuentes, sí. ¿Por qué? Porque estamos en la calle, trabajando, en la actividad. Y también eso puede provocar el contagio porque te pasa la mano por las caras, por los ojos, la boca, la nariz. Y ahí viene el contagio. Incluso en esas imágenes se puede ver ahí un porcentaje importante, en algunas tomas, de gente que no está usando la mascarilla. Ahí se puede ver un porcentaje importantísimo de personas que lo vemos transitando en la calle sin mascarilla. Mira, mira, tiene uno, ese vehículo tiene uno. Sí, sí. Muchas personas transitando sin mascarilla, lo que significa que han bajado a la guardia y esto es peligroso. Así que hacer el llamado nueva vez a las personas que, por favor, mantengan la distancia, mantengan las medidas de higienización y que usen su mascarilla, que es de carácter obligatorio. Yo me pregunto, ¿llegaremos nosotros a diciembre usando mascarilla? Un pueblo tan desordenado. Bueno, bueno. Es complicado, es complicado. Bueno. Bueno, esas eran las imágenes que queríamos presentarles a ustedes del departamento de prensa. Hizo estas imágenes, Arizmendi, la antigua. Hizo estas imágenes y trabajada por producción de este programa. Vamos a ver qué tienen nuestros amigos de Guasaya, Jan. ¿Qué te parece? Así es. Tenemos que analizar a Reynoso del ensanche Duarte. Le describen y dice, buenos días a todos. Yeryan, explícame.